Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Telepaís, edición meridiana. Arrancamos hoy con información a nivel nacional porque se masifican los piquetes de huelga de hambre en rechazo a la repostulación del binomio oficialista en todo el país. Y estamos con nuestras unidades móviles en diferentes zonas del departamento. Saludamos a Denise Quiroga, que se encuentra en la ciudad de La Paz. Nos vamos ahora en vivo hasta los puntos de bloqueo, perdón, los piquetes de huelga de hambre que le decía, están instalados en diferentes regiones del país. Está Iván Najaya en la huelga de los cívicos, acá en la plaza principal 24 de septiembre. Y José Elio Alba en la zona de la Villa, primero de mayo, donde un grupo de vecinos también asume esta extrema medida de presión. Iván, iniciamos con su informe. Adelante. Gabriela, muy buenas tardes. Son 51 personas que se mantienen en esta medida de presión. Es a nivel nacional, son 5 departamentos. Y aquí en Santa Cruz, en la plaza 24 de septiembre, nos encontramos con Estelio Cochamanidis. quien es el vocero principal para este momento. Usted nos informa, por favor, cuál es la situación en la que se encuentran las personas que están en esta medida de presión. Buenas tardes. Bueno, como usted mencionaba, estamos aquí la mayoría que hemos ingresado desde un inicio a la huelga de hambre, acompañando al doctor Fernando Cuellar. En esta medida que se decidió en una asamblea de la cruceñidad, estamos parte de varios sectores en esta lucha. Estamos firmes en la decisión. La huelga continúa, pese a que lamentablemente tuvimos que darle de baja hoy al doctor Fernando Cuellar. Pero la medida continúa. La medida va a seguir en pie. La huelga sigue adelante. Hoy estamos recibiendo más huelguistas que, bueno, como han ido viendo a lo largo de los días, han ido sumando. Pero ya el pueblo está tomando más conciencia que esta medida es para toda Bolivia. Fue el informe, disculpe, ¿cuál fue el informe médico de parte de la persona que lo atendió aquí al presidente del Comité Cívico? Bueno, el doctor Gómez, quien lo atendió al doctor, el cuadro del doctor Fernando Cuellar está bastante delicado. Él sufre de diabetes, hipertensión. Está ahorita en observación, lo están estabilizando y todavía su pronóstico es bastante reservado. Ahora, la presidenta del Comité Cívico Femenino, ¿igual podría ser dada de baja en este momento? Bueno, la señora Nenita, ella ha entrado con nosotros desde un principio. Está agotando toda la fuerza. Tiene la gana de seguir, como todos nosotros, ¿no? Como todos los representantes de los distintos sectores que estamos aquí. Ella tiene las ganas y esperemos que la fuerza también la acompañe para que siga con nosotros. Muchísimas gracias al informe que tenemos desde la plaza 24 de septiembre, donde 51 personas mantienen esta medida de presión que es a nivel nacional. Ya hoy son cinco departamentos. Así es, y mientras tanto en la ciudad de La Paz también se instaló un piquete de huelga de hambre en contra de la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Ligera. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil, Cristian Sayler, con los detalles. Bueno, sí, gracias a que estamos en la zona de Sopocachi, en la iglesia de las Carmelitas. Son cinco personas las que se encuentran acá. Vamos a hablar con ellos en este instante. Por favor, ¿qué es lo que se pretende con esto, por favor? Bueno, por lo menos sensibilizar al gobierno para que piense de que está atropellando los derechos del pueblo. Nos basamos básicamente en el voto del soberano que ocurrió en un referéndum que el gobierno mismo lo promovió y costó tanto dinero y que no lo reconozca. Eventualmente vamos a tener que seguirles algún juicio para que ellos y con lo que tengan tengan que reponer eso, ¿no? Si es que no escuchan el carmelito. Son cinco personas. ¿Quiénes son? ¿Son cívicos algunos? Somos cuatro comités cívicos de La Paz y uno del alto, que yo soy Benito Fernández, presidente del comité cívico del alto. Decirles que estamos en este momento 110 personas en todo el país, en Tarija 14, en Santa Cruz 80, en Cochabamba 6, La Paz, el alto 5, Potesí 5, en total son 100. Y les agradecemos su participación y un saludo patriótico a todos los comités cívicos de Bolivia. Bueno, me imagino que esperan ser escuchados. Si no pasa esto, ¿qué va a ocurrir después? Bueno, estamos luchando por nuestros derechos, estamos pidiendo justicia, hemos perdido la democracia, estamos por eso. Bueno, muchas gracias y el panorama que tenemos acá, desde la iglesia Carmelitas, donde se instaló este piquete de huelga. En Santa Cruz hay otro punto de piquete de huelga de hambre instalado en la Villa 1 de Mayo. José Elio Alba con el informe en vivo de este lugar. Adelante. Y esa es su plaza principal, donde las personas se mantienen en esta medida de presión. Vamos a hablar con una de las personas que hoy está siendo dada de baja por su estado de salud. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos días ya de huelga de hambre aquí? Francisco, Santa Cruz Hurtado. Yo estoy seis días de huelga de hambre aquí en la Villa 1 de Mayo. Yo tengo anidalitis, me están dando de baja en un instante más, en una media hora, una hora más. Entonces, es por eso que estamos firmes en la lucha, porque defendemos el 21 de febrero del 2016. Y estamos a favor de la democracia y la libertad. Es mejor morir antes que esclavos vivir o luchar antes que morir. Por eso es que estamos aquí concientizando a toda la ciudadanía para que sepa el señor presidente que el 51.3% de Bolivia le dijo no. Más de dos millones de diferencias de habitantes de Bolivia le dijo no al presidente de la República de Bolivia. Por eso estamos nosotros aquí haciendo esta sacrificada actitud positiva en beneficio de la democracia y la libertad. En defensa de la democracia y la libertad le decimos al Tribunal Supremo Electoral que anulen la resolución 645 para que inhabiliten a los candidatos Evo Morales y García Linera. Muy bien, ahora los barrios van a reforzar esta medida, van a reforzar la huelga. Espera, empezamos tres, aumentó a cinco, ahora somos diez. Entonces, esto se va a seguir masificando. Tenemos acá al presidente del comité cívico, estamos con ellos coordinando también. Y vamos a seguir masificando los días que sean necesarios para poder de que esto se siga incrementando en favor de la democracia. Muchas gracias, la información que tenemos en la plaza principal de la Villa, primero de mayo. Y como veíamos en nuestra unidad móvil, dirigentes de los comités cívicos de La Paz y El Alto iniciaron una huelga de hambre. Piden la inhabilitación del binomio oficialista Evo Álvaro. Cinco dirigentes del comité cívico de La Paz y El Alto iniciaron una huelga de hambre en la iglesia Carmelitas del barrio de Sopocachi. Ellos piden que el Tribunal Supremo Electoral inhabilite el binomio oficialista Evo Álvaro. Nosotros estamos pidiendo de que se respete el voto ciudadano del 21F y el gobierno no tiene que pisar ni pisotear la constitución política peor nuestro referéndum. Principalmente Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, esta mañana empezó Oruro, también va a empezar Potosí posiblemente hoy o mañana. Y bueno, gradualmente se están ya acoplando a la huelga. La representante de una plataforma ciudadana de Potosí indicó que hoy sostendrá una reunión para asumir medidas de presión. Para coordinar lo que es el cuerpo logístico, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a estar? Entonces, el miércoles nosotros ya arrancamos con nuestro piquete de huelga. El ente electoral enfrenta una ola de críticas por la habilitación de la dupla del partido de gobierno. La anterior semana en Santa Cruz, una manifestación de estudiantes terminó en un incendio en el Tribunal Supremo Electoral de ese departamento y daños de consideración en otras dos instituciones públicas. Una persona fue sentenciada a tres años de cárcel por estos hechos. Y ayer en la capital del estado también se instaló un piquete de huelga de hambre en la Plaza 25 de Mayo. Ellos exigen la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Al igual que en varios departamentos del país, jóvenes activistas instalaron el primer piquete de huelga de hambre en Chiquisaca en la Plaza 25 de Mayo en la capital del estado, exigiendo la renuncia de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Los jóvenes piden además anular la ley de partidos políticos. Viendo la situación actual que está sufriendo nuestro país, hemos decidido optar por la extrema medida de declararse en huelga de hambre. Iniciar el primer piquete de huelga de hambre aquí en Chiquisaca en defensa de la democracia, desconociendo todos los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. Exigimos la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Exigimos la abrogación de la resolución ilegal que habilita Evo Morales. Exigimos la abrogación de la ley de partidos políticos. Quienes están en vigilia y huelga de hambre pidiendo el respeto al 21 de febrero reclama la participación y presencia de otras instituciones. El piquete de huelga de hambre se instaló en la víspera. Se trata de una iniciativa del Comité Cívico Pro Departamento de la Paz. Son cinco personas que decidieron iniciar la medida de presión pidiendo el respeto al resultado del referendo de 2016. Hasta el momento no existen otras instituciones que se hubiesen sumado a dicha iniciativa. No sé si habrá una indiferencia por el asunto de las fiestas que ya están muy cerca, pero vamos a hacer el llamado, ¿no? Y este derecho que ha sido violado por cinco vocales al haberle dado la habilitación. Entre tanto, en Plaza Avaroa existen ocho personas que llevan adelante una vigilia en puertas del Tribunal Supremo Electoral, con el mismo propósito. Aseguran que permanecerán con la protesta aún durante las fiestas de fin de año. Por lo tanto, llamamos a la conciencia y que se olviden de estar en escritorio y vengan a las acciones para defender la democracia del país. Por su parte, el CONADE anuncia el apoyo a estas iniciativas y habla de personas que podrían sumarse a la huelga y a la vigilia. De asumir esto como una causa también de CONADE, porque CONADE es el conjunto de todo lo que son las instituciones, colectivos y todo aquello que en este momento estamos levantando las banderas de la democracia. El Tribunal Supremo Electoral habilitó la candidatura del binomio oficialista y también existe un fallo constitucional que da luz verde a la repostulación de Evo Morales y Álvaro García.